Bienvenidos a una nueva edición de Reporte Especial. Estamos como en cada programa para analizar la realidad política local y regional. Estamos con quien encabeza la lista de precandidatos aconsejales por el frente de todos, por el espacio Unidad Ciudadana. Bienvenido Rodolfo Bertone a Reporte Especial. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Franco. Muy bien. Me imagino que son semanas intensas, ¿no? De mucha recorrida por los barrios, de buscar oídos también, ¿no? Para las propuestas. Sí, sí. De buscar oídos y de prestar oídos. Porque realmente, bueno, venimos caminando hace mucho nosotros y siempre lo hicimos mucho más, con mucho más énfasis, a partir de noviembre, donde definimos la candidatura de Victoria Unfaroto como candidata a intendente por nuestro espacio. Y a partir de ahí, intensamente, intentando llegar a todos los sectores de la ciudad, a los pueblos del distrito, con nuestra propuesta, pero también tratando de escuchar cuáles son las necesidades de la gente, que lo tienen más palpable y te lo cuentan directamente. Realmente, en este momento, vengo a recorrer el barrio 11 de Julio, junto a Victoria y el resto de los compañeros, y charlar. Bueno, sí, vamos contando lo que queremos hacer, pero también escuchando lo que los vecinos necesitan. Un sector muy postergado de la ciudad. ¿Qué es lo que recoge de estas recorridas? ¿Qué le dicen los vecinos? Porque, por un lado, están las demandas locales, ¿no? Pero, por otro lado, la crisis económica que golpea y fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, fundamentalmente, eso que decís, se recoge en toda la ciudad. Por supuesto, en los barrios más alejados y donde hay sectores más vulnerables, es más el sufrimiento que están padeciendo las familias. Y lo que recogemos es eso, que la economía familiar está dinamitada, detonada. ¿Y concretamente qué le piden? ¿Trabajo? Trabajo. Mira, nosotros empezamos en noviembre y nuestro eslogan de campaña fue por la victoria del trabajo. Y, realmente, porque veíamos, teníamos un sondeo de lo que venía avanzando Cambiemos en la economía que golpeaba a la ciudad de Jorín también, por supuesto, que es parte de la Argentina. Y sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto, con esta situación, porque era profundizar y profundizar sobre los bolsillos de las personas. Hace, desde que inició Cambiemos, se está saqueando los bolsillos. Pero ahora, ya este año, ha sido una profundidad la devaluación, la inflación, se comió todo. Y, a veces, bueno, está desde el prejuicio, desde cierto sector del conservadurismo, que se dice, bueno, la gente no quiere trabajar. Sin embargo, hicimos una encuesta en el diario Democracia. Le preguntamos a los lectores si la principal demanda era obras y servicios, o empleo y formación y educación, y fue rotunda la inclinación por la cuestión del empleo y la educación. Por supuesto, pero es que ahí está la clave, el empleo y la educación. Y, además de que falta empleo, que la gente, bueno, primero se tomaron las changas, porque la clase media se empezó a ver recortado, dejaron de contratar changas, pero después ya los despidos empezaron a ser masivos. En Junín tuvimos muchísimo el año pasado de empresas industriales importantes. Y también por goteo. Y por goteo. Todo lo que va por goteo, todos los locales que vemos al lado, son puestos de trabajo que van cayendo. Bueno, eso se está profundizando y es mucho. O sea, nadie consigue trabajo. Hace pocos días vimos una cola infernal para conseguir un puesto de vendedor. Bueno, cosas que no veíamos en la ciudad de Junín. El empleo es lo principal. Por supuesto que en la educación también y la formación para conseguir su empleo. Pero hoy no están dadas las condiciones para que nadie invierta en generar empleo. Hoy los industriales, nosotros estuvimos recorriendo, Franco, algunas industrias de Junín. Algunas de ellas están al 50% de su capacidad. Y es real. Están con las máquinas, mitad de las máquinas las tienen paradas. Sí, como en todo el país. Claro, como en todo el país. Entonces, bueno, obviamente que con lo que nos vamos a recibir Junín, de todo nada en ese sentido, Junín es una ciudad hermosa, riquísima, que tiene un potencial enorme. Algunos dicen que el Intendente Petreca no tiene nada que ver con esta situación de que los comercios no venden o de que los efectos de la crisis, porque son temas nacionales. Claro, de la economía nacional. Lo que pasa es que Petreca es uno de los culpables de que este gobierno esté gobernando la Argentina. También digo, es responsable porque es de Cambiemos. No se puede pintar de otra cosa. De hecho, él lo reconoce. Era el soldado de Vidal, fue yo banco a Macri. Bueno, Petreca es responsable también conjuntamente por estas razones. Porque además no hizo nada para contener. Porque hay algunas herramientas. Hay otros lugares donde los intendentes se pusieron del lado de los vecinos, de la gente, y algunas medidas de contención tuvieron. Acá no vimos nada. Nosotros reclamamos con el tema tarifas. Las tarifas es algo, es una locura, un asalto a los bolsillos. Lo que está pasando es que inclusive nos está haciendo tener inconvenientes graves con una empresa de la ciudad como es Gajurín. La empresa Grupo Jurín, la distribuidora de gas, su mismo director, en declaraciones de no hace mucho tiempo, dice que la gran distribuidora, que son los amigos de Macri, se quieren quedar con la subdistribuidora. Lo dice Torres. Pero además el precio que vende Camusi, ¿no? Claro, el precio que vende Camusi y el interés que le cobra a la empresa. Pero además los bolsillos de los jurinenses que se llevan una torta de plata que sale de dónde, del comercio de Jurín, del consumo de Jurín. Bueno, Petreca es responsable. Es muy responsable porque pudo haber puesto algunos frenos. A ver, en ese momento eran los amparos. Lo que me acuerdo yo le pedíamos los amparos a estos aumentos de medido. No lo hizo, sigue de acuerdo. Cree que la gente con algo de asfalto la van a apagar. Y recién que vengo a los escudos una persona me dice yo el asfalto no quiero, tengo tres chicos tenían. Dicen, a los dos chicos la tarjeta de alimentos no dan más porque tienen seis años. Dicen, mi hijo come bien a los seis años. Siguen comiendo. Sí, digo, lógico. Bueno, la verdad dice, estamos al límite. No llegamos a fin de mes comiendo. No tienen para comer. La verdad que es lamentable. Por lo tanto digo, bueno, lo que nos vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre, esperemos que sea Victoria, la intendenta, porque realmente alguien que tiene claro el horizonte, que es lo que tiene que hacer, que no dude, que no tenga cuestiones individuales que sostener o que definir, ella es parte de un proyecto político que tiene raíz en el peronismo fundamentalmente. Somos peronistas. Y ella, bueno, es la cara visible de esta lista. Y sabemos que es lo que tenemos que hacer porque el peronismo lo ha hecho en otras ocasiones en la Argentina. Claro. Y hacer una pregunta más estratégica. Bueno, primero, tienen que ganar la interna con el Frente Renovador. Pero lo que le quiero preguntar es, ya pensando en octubre, ¿le alcanza al Frente de Todos con los votos de Alberto Fernández, de Cristina, de Axel Kicillof, o teniendo en cuenta la conformación del voto en junín, hace falta de alguna manera romper ese techo y salir a cautivar a otros sectores, a votantes quizás que miran más de reojo a Cristina? Mira, bueno, nosotros no tenemos nada que ocultar ni disfrazarnos. Siempre estuvimos en el proyecto que conduce Cristina Fernández de Quirin en lo político, que hoy está en este Frente de Todos con Alberto Fernández, que también es del peronismo, si bien tuvo sus diferencias en su momento, pertenece al peronismo, y bueno, obviamente Axel Kicillof y Verónica Magario. Nosotros no tenemos dudas de qué es lo que queremos para el país, para la ciudad y para la provincia. De alguna manera creo que la sociedad está alerta sobre lo que le pasó. En el 2015 ganó, cambiemos, aceptamos que democráticamente ganó, por un punto y medio, dos puntos a nivel nacional, hablamos, que está bien, le dijeron que todo lo que estaba bien lo iban a dejar así y lo que estaba mal lo iban a modificar. ¿Qué hicieron? Lo que estaba bien lo destruyeron y lo que estaba mal lo profundizaron. Le mintieron, defraudaron a todos. En el 2017 vuelven a tener una buena elección, diciendo que no iban a haber reforma jubilatoria y en diciembre tuvimos reforma jubilatoria, donde le saquearon el bolsillo a los jubilados. La gente fue muy defraudada, mucha gente, digo, un sector de la población que confió en esas promesas, hoy está totalmente desilusionada y defraudada y te lo encontrás. Te puedo asegurar que todos los días nos encontramos con mucha gente que te dice lo voté a Macri, me mató, hoy no tengo para comer. Nunca más voto eso, si tengo que votar a Cristina, voto a Cristina. Pero hay otros sectores que no están tan disconformes, como por ejemplo puede ser el campo. Pero un sector, es un sector franco. La verdad que el campo, nosotros te hablamos todos los días con productores, con industriales, con todos los sectores. Nosotros estamos juntándonos con todos desde hace mucho tiempo y la verdad que los productores la están pasando mal. Bueno, si vos tenés una gran extensión y sembrás hoja, por ahí la estás pasando bien, podés especular, esperar que el dólar suba. Ahora, el que tiene un tambo, bueno, que quedan pocos, porque si veníamos mal la completaron, hoy casi no quedan. El que hacía porcino, el que hacía pollo, están en una situación de bancarrota real. Hay sectores, en cada sector. Los únicos beneficiados de este modelo son financiero, el sector financiero especulador, que ahí sí, las energéticas, que son los amigos de Macri, y algún pool de siembra muy grande, que también tiene que ver con las grandes exportadoras. Pero son grandes jugadores que no están en junín, ¿no? No, acá no están. Los productores agropecuarios, que realmente hacen una producción de agregado de valor, porque, bueno, están en una situación que los que todavía se mantienen están sosteniendo para llegar para el cambio. ¿Pero ese productor puede votar a Cristina? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque Alberto, está bien, el presidente es Alberto, Cristina es la vice, también forma parte del proyecto y del frente, por supuesto. Pero sí porque alguna vez lo hizo, en el 2011, si vos te acordás, hubo sectores agropecuarios que apoyaron definidamente al proyecto económico que planeaba Cristina. Después, bueno, hubo otros contratiempos, se cometieron errores del gobierno, eso está claro. Pero sí, totalmente, la gente puede equivocarse una vez, pero no se suicida. Yo creo que está abierto, inclusive, Junín, que es una ciudad que nuestro proyecto le costó hacer pie, le tengo muchísima, muchísima fe esta vez de que realmente puede darse, porque por estas razones que te decía antes, y porque tenemos la candidatura de Victoria Enforto, que te puedo asegurar, es una joven muy preparada, muy trabajadora, y que tiene muchas ganas y tiene un plan de ciudad, que bueno, alguna vez la has tenido acá, pero tiene un plan de ciudad de acá a 20 años, o sea, tenemos que tener una mirada de futuro. Junín es una ciudad en el centro productivo de la Argentina, tenemos que tener una mirada de futuro, tiene que ser una ciudad tecnológica, con industrializarla, es lo que nos faltó en los últimos 30 años, Junín, industrializarla. Hoy, está bien, es una ciudad de servicios, hoy están en decaída, porque está todo en decaída. ¿Usted coincide con la declaración que hizo Meoni, de que ve una ciudad gris, apagada, y que de alguna manera, votar a Petreca sería como seguir con esta marcha atrás de la ciudad? Sí, puedo coincidir en eso, lo que sí, también, habría que decirle, Meoni, que parte de su gestión, sobre todo la última gestión, fue muy gris también, en un contexto totalmente diferente, donde la gente tenía solucionado un montón de problemas, que era la comida sobre la mesa, las tarifas accesibles y demás, el comercio floreciente fue bastante irresponsable, por lo menos en la última etapa, vamos a decir, por, para mí, es una apreciación mía, priorizar su individualismo político por sobre el proyecto de ciudad que había. Y en caso de llegar al municipio, ¿van a poder coexistir? ¿Van a poder gobernar? Bueno, la calle también lo dice, ¿no? Hay gente que piensa que, bueno, si llegan al municipio van a estar peleados a los dos. No, yo creo que maduramos políticamente. Todo este proceso del macrismo a lo largo y ancho de la Argentina ha hecho madurar, ha hecho cicatrizar heridas y también ha hecho... Y aceleró los tiempos, ¿no? Hacer los tiempos, pero además ha hecho que entendiéramos que por ahí hay que priorizar el conjunto, hay que priorizar lo colectivo, más allá de la diferencia, hay que priorizar eso porque está la gente en el medio, que somos todos, es todo el pueblo que la está pasando mal. Bueno, me parece que eso es lo que entendieron, de un lado y otro, sobre todo del sector, que en algún momento estuvo tan enemistado con el proyecto que encarnaba Cristina. Me acuerdo, por ejemplo, los sectores sindicales que apoyaron inclusive a Macri. Bueno, hoy se tiraron un tiro en el pie. Hoy se dieron cuenta de cómo valía la mano, las ganancias siguen pagando. Como ya no, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, es una clara referencia. Digo, todos esos sectores entendieron que tenemos que encontrar las coincidencias más allá de esas diferencias puntuales porque la coincidencia es qué tipo de país queremos. Y para la ciudad es lo mismo. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Una ciudad que además se industrialice, que genere puestos de trabajo, que no puede haber el déficit habitacional que tiene Junín, que no lo acarrea de ahora. Ahí están los otros errores políticos de Mario Meoni. A partir de sus indecisiones políticas o malas decisiones, se ocasionó un déficit habitacional enorme en los últimos 8 o 12 años. Ya lo tenía de antes, pero se profundizó. Y, bueno, hoy la gente no puede los alquileres tan caros porque hay muy pocos propietarios de vivienda, no se han hecho planes de vivienda. Bueno, son cosas que faltan. Y, por último, ¿qué expectativas tiene para las PASO del 11 de agosto? Faltan pocos días, pocas semanas. ¿Qué expectativas tiene con respecto a cómo va a ser esta compulsa, donde en Junín sí va a haber internas y se espera una dura pelea por los votos? Sí, la verdad que es una sana competencia. Las PASO van a definir quién va a conducir el proceso a octubre. Y la verdad que es una sana competencia. Festejamos esto, este ingreso del sector del Frente Renovador, porque nos amplía la base y totalmente movilizadora. Nosotros somos de dejar todo en la cancha siempre, en cada elección. Bueno, esto, por supuesto, que apuro los tiempos, un poco lo que vos decías, porque, bueno, en agosto se define y estamos muy, muy confiados por todas estas razones que te contaba. Estamos muy confiados por nosotros, somos peronistas, representamos al peronismo. El peronismo de Junín está vivo, está encarnado en Victoria Mufaroto, en una mujer joven, pero con experiencia de trabajo, con gestión. Bueno, ya deben conocer su currículum, pero la verdad que estamos muy confiados porque la adhesión que recibimos de parte de los vecinos, de las ciudadanas de Junín es muy buena. Confiamos muchísimo en que se nos va a dar en agosto y en octubre. Bien. Rodolfo Bertone, muchas gracias. Muchas gracias, don Franco, por la invitación. Un gusto. Muy bien. Vamos a unos anuncios comerciales y después seguimos en Reporte Especial. En la televisión contamos los segundos y en nuestros primeros 10 años llevamos compartidos más de 300 millones. Gracias por estos 10 años de momentos compartidos. Telejunín, desde hace 10 años, siempre con vos. El único que le gana la inflación es el super cartonazo. Y esta semana viene con un premio gigante. Buscá tu cartonazo los sábados y domingos y participá por un pozo de 64.000 pesos en efectivo. Con el cartonazo de Democracia, todos pueden ganar. Auspician Patagonia Florin, PQN e Impulso. Democracia, mucho más diario. Gracias por ver el video.